Usted lo que tiene es el ego herido ¿Y eso qué significa? Que juzga a las personas por lo que tienen y no por lo que son Un collar de perlas en una caja de galletas ¿Usted qué es? ¿Tomador de culebras? Porque como volvió sabiduró usted Deme mi collar Con mi gatica, nadie se mete Pero le tenemos otra sorpresa más, doña Tede ¡Ajá! ¡Otro, otro, otro! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica